La televisión analógica es como inició nuestra televisión aquí en Colombia. En 1954 empezamos con la primera transmisión en vivo por televisión. Y la forma de llevar la señal a las estaciones era vía microondas. Para esto era necesario hacer varios saltos desde el origen de la señal, entre varios cerros y así poder llegar a la estación a la cual se iba a transmitir la señal y así poder radiodifundir para los diferentes municipios del país. Bueno, antes de la TDT hubo un salto tecnológico que fue la implementación de la señal satelital. Fue más óptimo llevar la señal a las estaciones vía satélite y esto repercutía en mejor calidad. Posteriormente viene la transición a la televisión digital. Permite, digamos, varias ventajas desde lo técnico. Las mejoras son grandísimas. Tenemos más resolución, tenemos una mejor calidad en la señal de video, colores más vivos. Y la diferencia en la calidad del video es abrumadora. Hay un plan de cese de emisiones analógicas que está liderado específicamente por el Ministerio de Comunicaciones en el cual a través de ese plan nos dan como las directrices sobre las cuales podemos ir haciendo el apagón analógico para dejar ya operando netamente los servicios por televisión digital terrestre. A medida que se va haciendo el tránsito de analógico a digital, se cumplen esas expectativas de los televidentes de poder disfrutar de una programación con mejor calidad tanto en video como en audio.